¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Bueno, para los que no saben, este es nuestro primer video y estoy súper emocionada. Este canal se trata de viajes, recomendaciones, consejos que nosotros les podemos dar. Queremos enseñarles básicamente cómo nosotros viajamos, cuánto nos cuesta, dónde nos quedamos, qué actividades hacemos, a quién conocemos, absolutamente todo. Nosotros amamos viajar y queremos compartir esa pasión con ustedes. Bueno, este es el primer video de una serie de videos que van a hablar sobre la Ruta del Sol. ¿Qué es la Ruta del Sol? La Ruta del Sol, o también conocida como la Ruta del Espondilus, es una carretera que atraviesa toda la costa ecuatoriana y va muy cerquita del mar. La Ruta del Sol viene desde la provincia de Esmeraldas hasta la provincia de Santa Elena. Bueno, en este video, ustedes como dice en el título, van a ver lo que fueron nuestros dos primeros días haciendo la Ruta del Sol. Tuvimos muy poquito tiempo, pero esto es lo que logramos hacer. Antes de empezar el video, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, de darle un like, porque eso nos va a ayudar un montón, y de seguirnos dentro de todas nuestras redes. También pueden tocar la campanita al lado del botón de suscribir para que siempre les lleguen nuestros videos nuevos. Empezamos nuestra aventura en Quito. Nos despertamos a las 7 de la mañana, fuimos a desayunar algo, y cogimos carretera hacia Esmeraldas. El viaje dura entre 4 o 5 horas. En el camino vimos cosas hermosas. No tienen idea, es increíble como en este país cambian los climas, la naturaleza, absolutamente todo en cuestión de horas. En el camino tuvimos la suerte de pasar por muchos caceríos, ver a mucha gente y conocer distintos pueblos. Obviamente lo que más nos gustó fue una parada que hicimos justo antes de llegar a Pedernales. Nos encontramos con una fábrica de cocadas. Para los que no saben, las cocadas son un dulce ecuatoriano típico de la costa, que están hechas a base de coco rallado y panela. En verdad son deliciosas. Queremos recordarles que hace dos años, el 16 de abril de 2016, el Ecuador sufrió un terremoto. El terremoto fue de 7.8 grados y hubieron 602 fallecidos. Este video queremos dedicarle a toda la costa del Ecuador, especialmente a los lugares en los que estuvimos, porque es impresionante cómo esa gente es la muestra viva de la fortaleza. Se han logrado levantar de la nada y han refaccionado a los pueblos de una manera hermosa. Entonces este video va para todos de ellos, para que logremos incentivar el turismo en la costa ecuatoriana y poder ayudarles a levantarse. Bueno, llegamos a Canoa y estábamos con un montón de hambre, así que a los angus. Y luego estábamos buscando a dónde quedarnos y me pasó lo más chistoso del mundo. Fui a conocer un hotel y en la mitad del hotel me encontré con mi papá, no le había visto hace 5 meses. Así que decidimos esa noche compartir con él y fuimos a cenar con él en el Hotel Bambú. La comida estuvo realmente deliciosa y nos costó aproximadamente 10 dólares por persona. El almuerzo, en cambio, fue muy barato, nos costó como 5 o 3 dólares por persona y también estuvo súper rico en uno de los restaurantes locales que están al pie de la playa. Luego, por fin, encontramos un hotel donde quedarnos porque el Hotel Bambú estaba repleto y encontramos un hotel que se llama Ruta Mar, que no da la playa, pero es un hotel súper lindo, tiene una energía súper rica y había como muchos turistas y el lugar era súper lindo y súper nice, así que nos quedamos ahí. Nos costó 25 dólares esta noche por dos personas. Ya llegamos a Canoa y decidimos quedarnos aquí. En vez de ir a Bahía, íbamos a ir a la playita y mañana vamos a continuar nuestra Ruta del Sol. La Orgente, se solicita personal para farría los fines de semana en pareja y un grupo en Canoa. Así que vea. ¡Gracias! Después de una noche de descanso nos despertamos muy tempranito y decidimos irnos hasta Puerto López. Puerto López es súper conocido porque muy cerquita de ahí está el Parque Nacional Machalilla y más que nada por el avistamiento de ballenas. Llegamos a Puerto López y al día siguiente íbamos a irnos a la Isla de la Plata. El tour de la Isla de la Plata nos costó $32 dólares por persona porque logramos bajarles del precio. Normalmente sí cuesta entre $35 y $40 dólares por persona. La Isla de la Plata en realidad estuvo increíble. El viaje desde Puerto López hasta Isla de la Plata se demora más o menos una hora. Los botes son súper limpios, los guías son súper buenas gente, súper profesionales, entonces estuvimos muy contentos con eso. Además te viene también el lunch incluido. Justo antes de llegar a la Isla de la Plata tuvimos la suerte de ver muchas tortugas marinas porque los guías botaron hechugas al mar. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegamos a la Isla de la Plata y emprendimos nuestra caminata. La caminata dura aproximadamente 10 a 15 minutos y tiene muchas gradas. Después tú escoges por qué sendero quieres ir. Nosotros escogimos el sendero de los acantilados. El otro sendero se llama el sendero de las plagatas. Empezamos nuestra caminata y fue increíble lo rápido que vimos los piqueros patadas azules. De verdad estábamos fascinados porque además ellos hacen como los nidos justo en el sendero. Entonces pasamos muy muy cerca de ellos. Tanto que casi me picotea uno. Fue súper divertido porque además aprendimos muchísimo. Por ejemplo cómo diferenciar las hembras de los machos de los piqueros. Las hembras hacen este sonido y los machos hacen este sonido. Entre las cosas increíbles de la Isla de la Plata también está la flora. Hay muchísimos árboles del palo santo. El palo santo es un árbol seco que es reconocido por sus múltiples usos para la salud y el bienestar de la gente. Y también espanta a los mosquitos. También tuvimos muchísima suerte porque encontramos dos piqueros que son conocidos como piqueros desmascarados o piqueros de patas verdes. Y eres una especie muy rara que recién está llegando a la Isla de la Plata. Y logramos ver justo una pareja de ellos. ¡Gracias! 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 Bueno, terminamos la caminata y la verdad es que tuvimos unas vistas increíbles. Y después vino algo aún más hermoso. Nos fuimos a hacer snorkel. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Realmente después de la caminata y del snorkel que uno sale como agotado sin darse ni cuenta. Otro consejo que les podemos dar es que lleven un saco. La verdad, el tour regresa como a las 4 o 5 de la tarde. A esa hora ya baja la temperatura y con el viento del barco es muy probable que sientas frío. Entonces lleva un saco cómodo también. En fin, el mejor consejo que les podemos dar es que lo disfruten muchísimo. Y bueno, no olviden suscribirse, toquen la campanita para que vean nuestro próximo video de la Ruta del Sol. Les tenemos una sorpresa grande. Muy, muy grande. Y si es que saben a qué me refiero, no se olviden de comentar. Y síganos en nuestras redes, que ahí también tenemos unas fotos hermosas de nuestro paseo. Si es que alguno de ustedes también ha visitado la Isla de la Plata, por favor cuéntenos en los comentarios igual. Y también nos encantaría saber qué lugares ustedes conocen en el Ecuador para nosotros poder ir. ¡Cuídense!